Y ahí, bueno, me fue trayendo la vida acá. Y empecé como a pagabundear de un lado para otro. Ay, esa es una historia muy, muy larga. No, estaba ya enloquecida, ya estaba muy... Ya me había vuelto hachicera acá en Ámsterdam, metiendo mucho hachis, pero ya no comía, yo no tenía plata, no tenía trabajo. Y bueno, yo estaba harta, no sabía cómo salir de eso. Y yo quería ya cambiar, cambiar. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me olvida. Lo había encontrado como una búsqueda, algo detrás de lo que... Tiene que haber más que esta vida tan, tan... El membral, así. Tiene que habernos quedado. Gracias por ver el video